Bueno, nos vamos ahora a presentar una orquesta que es maravillosa, que entre otras cosas interpreta grandes canciones de musicales de aquellos más importantes de Broadway y que se llama Broadway en concierto. Y estamos en línea con una de las cantantes de esta obra que se llama Adriana Roya. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer escucharte. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va Romy? ¿Bien? Muy bien, muy bien, Adriana, muy contenta de recibirte y para, por supuesto, que nos cuentes básicamente de qué se trata, porque, claro, ustedes regresan después de un exitazo que han tenido en el 2023. Así que para aquellos que nos están escuchando, que va a ser en realidad el próximo viernes, no este, sino el viernes 5 de julio, a partir de las 21 horas en el ND Teatro, allí en Paraguay 918, pero para contarles, Adriana, a nuestros oyentes de qué se trata, ¿no?, esta gran interpretación y tantos músicos en escena. Contanos. Bueno, mira, la verdad que es un recorrido por lo que son los grandes musicales de Broadway. La verdad que es tan lindo cuando empiezas a escuchar, se te mueven tantas emociones. Claro. Bueno, a mí no sé lo que me pasa a mí. Yo me pasa a mí charlando con mis compañeros, ¿viste? Está muy bien. Lo que nos sucede es eso. Entonces, creo que es tanto la emoción nuestra que uno lo transmite a la gente. Exacto, exacto. Adriana, ¿cuál es el repertorio que utilizan, por ejemplo? Uy, mira, en este momento tenemos un montonazo de repertorio, porque, no sé, tenés, Rent, Los Locos Adam, El Fantasma de Múspera, Miserables, Don Quijote, Aladdín, Frozen. ¡Qué lindo! Es todo un repertorio tan variado que es para todas las edades. Fantástico. Eso es muy bueno porque, sobre todo, Adriana, imagino también que esto va a continuar durante el mes de julio, donde también en el medio están las vacaciones de invierno, y es un gran espectáculo para ver. ¿Cuántos músicos hay en escena? Son 25 músicos en escena. Sí, y aparte, bueno, tenemos la dirección de Luciano Slaive, todo lo que fue el montaje de todo esto lo realizó Nico Crespo, su idea es también. Juan Dambián está en las coreos, y después, bueno, somos seis cantantes, que está Pancho Virazoro, Julia Zorrilla, no me quiero olvidar de nadie, Esteban Zapata, Juan Brustez, y María Lorena Vázquez, y yo. Claro, increíble, entre el repertorio y ustedes que están en escena, porque, digo, es un espectáculo maravilloso para ir a ver, que vamos a recordarle justamente, Adriana, a la gente que es el viernes 5 de julio, a partir de las 21 horas, ¿tienen una única función? ¿Todos los viernes va a ser? Ahora va a ser una única función, porque ya venimos de otra que hicimos en junio, y después, bueno, va a venir, ya tenemos programada otra en agosto, tenemos programada en septiembre, en octubre, vamos teniendo así, y lo que podemos ir organizando a veces, que suceda que de repente nos digan, bueno, queremos que vengan a tal lugar, bueno, ahí sumamos fecha, porque muchas veces el problema es encontrar un teatro que puede albergar 25 músicos arriba del escenario, más los cantantes. La acústica, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que hay que, este... Esta vez, por ejemplo, va a estar en mi torrela del invitado. Ah, mirá. A hacer un tema, así que siempre va a haber algún invitado, por ejemplo, también ahora hay unas chicas así con la coreografía, una pegarina. Ajá. Entonces, pero es como que todo lo que tienen estos ejemplos es que a veces sumamos cositas diferentes en cada uno de los otros. Claro, o sea, no son todas... El año pasado la invitada fui yo. Ah. Este año estoy en el elenco. Mirá, o sea, no son todas las funciones iguales, siempre hay alguna que otra sorpresa, ¿verdad? Claro, sí, siempre agregamos una sorpresita. Bueno, eso es fantástico. La verdad, Adriana, es hermoso como la dirección general y la idea, ¿no? De Nico Crespo y ustedes como grandes intérpretes. Broadway en concierto, entonces, 25 músicos allí en escena. Bueno, cantantes, estábamos hablando con ella, con Adriana Roja, que es cantante en Broadway en concierto. Y después, ¿cómo sigue la gira? ¿Ya tienen planeado qué van a hacer? Y todavía a nosotros no nos dicen hasta que esté todo armado. Claro. Pero la idea sí es salir a hacer giras por el interior. Así que tenemos muchos proyectos que ya estamos armando, pero hasta no tenerlos cerrados seguros no podemos salir demasiado. Bien, bien, Adriana. Así que, bueno, no queremos generar una expectativa que no sabemos bien todavía cómo va a ser. Está muy bien. Aparte del itinerario, ¿viste? Es complicado de armar las giras por el tema de los itinerarios. Sí, sí, sí. No debe ser fácil, ¿no? Sobre todo, son muchas personas, porque 25 son los que están arriba del escenario, pero, Adriana, la verdad que es abajo del escenario. Y ahí debe haber o 25 o 50 personas más, ¿verdad? ¿Cómo hacen con el tema de los instrumentos? Lo que pasa es que, claro, tenemos la chica que nos asesora en vestuario. Claro, claro. Maquillaje. La chica que se ocupa de la difusión. Sí. Viste, sí, si entras a sumar gente, está bien. No es como en una obra, porque, bueno, cuando he estado en obras es muy complicado. Ahí sí, a veces tenés a la par de la gente que está arriba del escenario, tenés a la par arriba, abajo. Seguro, seguro, Adriana. Y una gran puesta en escena, de todas maneras, con grandes artistas y muchísima gente. ¿Dónde podemos conseguir las entradas? Ahí, ¿cómo se llama esta etiqueta? Ahí siempre me pasa lo mismo, no me acuerdo el nombre de la etiqueta. ¿En PlateaNet? ¿Puede ser? En PlateaNet, ahí está, gracias. No, por favor. Pobrecita, nunca me la acuerdo el nombre. No te preocupes. Así que si estamos ahí, también pueden pasar por el teatro, obviamente. Fantástico. Teatro, entonces, en las boleterías de allí del ND Teatro, en Paraguay 918, el próximo viernes 5 de julio, a las 21 horas, o si no, en PlateaNet, ¿verdad? Sí, 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 ahí estaremos. Y los esperamos a todos. Sí, claro, claro que sí, Adriana, vamos a estar por allí. Sí, muchísimas gracias por esta comunicación y lo mejor para el próximo viernes, entonces. No, gracias a vos por comunicarte y, bueno, que tengan un lindo día todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Igualmente, al contrario, un beso grande. Hasta luego. Gracias, cariño. Adiós. Hablábamos con Adriana Roya, cantante en Broadway en conciertos. Ya saben, esta única orquesta que interpreta canciones de los musicales más importantes de Broadway. Hablaba de Frozen, hablaba de todas las películas que nosotros hemos escuchado y obras. Bueno, con esa música tan importante, ellos lo interpretan. Más de 25 músicos en escena y más de 50 temas. Así que, para todas las edades, desde niños, adolescentes y adultos, para ir entonces en familia a ver este gran espectáculo en el ND Teatro Paraguay 918, próximo viernes 5 de julio, 21 horas.